¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, yo os traigo un mini haul de Lefties que como yo sé que a ustedes os gusta ver las cositas de ropa y todo eso pues nada, me he puesto aquí a enseñaroslas son poquitas cosas porque la verdad que el presupuesto no daba para más y era o elegía unas cosas u otras de todas maneras me he quedado enamorada de dos o tres cosillas una del Zara, que he visto una camiseta que yo las quiero, yo las quiero y del de este dos pantalones que es que me encantan pero no puede ser, por un momento entonces pues nada, voy a enseñaros lo poquito que he cogido lo primero que sale por aquí son estos zapatos que fue una de las cosas que era o el pantalón o los zapatos y os voy a comentar, tampoco los zapatos tienen gran cosa son así como de cuñita, ¿vale? tampoco es que tengan gran misterio ni nada pero yo me compré unos del Primar hace dos años exactamente iguales que estos que yo no sé si os acordáis pero esto lo había en coral en turquesa y en marrón pues yo me los cogí en negro porque siempre voy y un zapato negro pega con todo con tan mala suerte que el año pasado yo me torcí el pie y se me rompieron por aquí lo llevaba, iba corriendo y entonces lo llevé a un zapatero y me dijo que eso no tenía reglo y encima eran del Primar que me habían costado ocho euros que no era como piel que lo podía coser y todo eso y entonces pues yo los pegué pero que yo los pegué pero claro yo no me arriesgo a irme por ahí andando o sea que lo mismo aguanta que lo mismo no pero y se voy por ahí y se me cacho y rufia esto no es plan de ir comprándose otros zapatos, ¿no? total, ustedes diréis bueno y a mí que me importa bueno yo os lo cuento total que vi esto y me fui en flecha porque es que tienen la medida ni son grande, grande porque para una feria o lo que sea pues ya una se pone otra pero esto para salir un sabadito de una vuelta que no son ni bajito, bajito ni alto, alto para un... yo que sé para tomarte un heladito o lo que sea, ¿no? pues esto lo vi muy mono yo tengo un 39 y costaron 17 euros un poquito más barato que el pantalón pero era o esto el pantalón y la verdad que prefiero los zapatos porque ya os digo que ya mismo yo me juego con los calcetines y yo ya mismo estoy con los pies al aire como se suele decir por la calor que está haciendo y esto pues ya mismo cuando ya se plantea el mes que viene o al otro ya para salir por la tarde un ratito o que sea y arregla ir ya pues esto me encanta no me vea lo que me enrollo, ¿no? una de las cosas por las cuales fui a Lefty expresamente fue porque un mes antes sí, un mes antes yo había visto esta chancla que valen 5 euros ¿vale? 5 euros y esto yo a mí me encanta ponerme esto por la noche, por ejemplo a cenar por aquí cerquita y eso que no quiero ir tampoco a arreglar pero no a arreglar, ¿no? ustedes me entendéis y no me apetece ponerme las chanclas sino esto sí lo veo yo muy mono, más arregladillo ¿sabes? y entonces yo los había visto y digo, seguro que cuando yo llevaba ya no están polés estaba este el único que daba en negro y encima mi número porque los otros eran color camel por lo menos en el Lefty al que yo he ido evidentemente en otros Lefty pues los habrá total que yo me había quedado con las ganas y estas chanclas a mí me gustan mucho como me quedan después tú te pintas los deditos de los pies y son súper simples cómodas y arreglas por 5 euros súper bien bueno, ¿qué pasa? que estando allí pues me enamoré de unas pocas camisetas de unos pocos pantalones total pues me cogí esta que pone cap time con el flamenco porque es así suertecita y y para estar por aquí o por lo que te digo por si te tienes que tomar túneladillo por ahí cerca que no quieres ir muy arreglada ni nada así como un poco diferente a de parte tiene las letras negras así con una purpurina que yo tengo una sombra parecida y sí me encanta esta camiseta cuesta 6 euros ahí sí se ve grande 6 euros y la verdad porque está muy mona me gustó para ponértela con unos leggings o lo que sea la parte de atrás tiene como una costura que la hace como un poco diferente no la hace una camiseta normal y por último pues del letty me cogí estos pantalones que son como tipo chanda pero de tela como explico la tela que no es chanda vale la forma parece un chanda además que creo que lo veis que lo veis por ahí vale la tela parece un chanda pero es como si ustedes me entendéis esta tela que ni estira ni nada sabe que es como tela finita no sé yo creo que esto se le llama de bambula o algo así no sé este tipo tela vale que no es chanda ni nada pero tiene la forma del chanda y por ejemplo este pantalón con esta camiseta y estas chanclas pues para ir a tomarte una coca cola o lo que sea por la tarde así que no es de salir ni nada un día normal yo lo veo estupendo y el pantalón pues cuesta 10 euros el pantalón vamos ahí lo tenéis 10 euros y ya os digo que no es chanda es es parecido al chanda pero no porque yo no soy chandalera yo para aquí para mi casa y eso nunca me pongo chanda siempre legging o cosas de estas pero me hizo gracia la forma tiene aquí así esto doradito que lo puedes a suerte te haces un lacito y ya te digo que esa tela yo creo que ustedes me entendéis y nada eran esas cositas nada más yo sé que es un vídeo cortito pero me gusta enseñaros a ustedes las cositas porque yo por ejemplo no suelo frecuentar tiendas de ropa yo voy de Jigua Breva como se suele decir ya veo lo que hay o de vez en cuando me meto en las páginas de internet que por cierto estoy enamorada de una camiseta de Zara de verdad es que para mi me parece una monería si la encuentro en la página web os la dejaré por aquí o por aquí para que ustedes la veáis es negra sin nada las manguitas así y tiene un toquecillo como una filita así de pluma oh y yo es que me encanta de verdad se había el muñeco puesto porque iba de bulla porque yo voy tarde a todos los lados tarde casi que están cerrando ¿no? y se la vi de bulla y la busqué en el coche hoy que me encantó la camiseta de verdad ala tú sabes te la tiene que ver puesta y eso porque no lo mismo versela la muñeca que versela a ti pero vamos pues nada esto ha sido lo poquillo que os quería enseñar pero creo que son interesantes así que nada espero no haberos aburrido con tantas charlas que os mando un besito muy fuerte para todos y para todas que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y que como siempre os digo pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo ¡chao! ¡Gracias!